¿Contra quién te gustaba jugar? Contra Boca. ¿Te gustaba jugar contra Boca? San Lorenzo Boca me encantaba. ¿Te encantaba siempre? Le ganaba como siempre. Le ganaba como siempre. Y con River no me gustaba jugar porque perdíamos siempre. Esa parte me gusta porque yo... ¿Viste que hay un historial? Hay un historial. River le gana siempre Racing, San Lorenzo con Boca. Hay historiales muy marcados. El jugador va y dice, con esto perdemos siempre. Vale el micro, ¿viste? Perdemos siempre con esto. A esto le ganamos. Si no te autoconvencés, hoy le ganamos. Hoy le ganamos. Hoy no hay chance, hoy se corta, muchachos. Pero te autoconvencés, ¿viste? Sí. Pero ustedes sabían que con Boca les iba bien. Con Boca les lo iba bien siempre, sí. ¿Y dónde te gustaba jugar contra Boca? De local nosotros. De local, sí. Pero en la memoria te iba bien también. Sí, pero bueno, con otra gente disfrutaba más. Mucho.